Oh Jesús, gracias Señor Diga al débil, fuerte soy Diga al pobre, rico soy Diga al ciego, puedo ver Lo que Dios ha hecho en mí Diga al débil, fuerte soy Diga al pobre, rico soy Diga al ciego, puedo ver Lo que Dios ha hecho en mí Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Jesús murió, pero resucitó Oh Jesús Al tercer día tú resucitaste Y por eso nosotros tenemos tu vida Oh Jesús, gracias Jesús Diga al débil, fuerte soy Diga al pobre, rico soy Diga al pobre, rico soy Diga al ciego, puedo ver Diga al ciego, puedo ver Lo que Dios ha hecho en mí Diga al débil, fuerte soy Diga al ciego, rico soy Diga al pobre, rico soy Diga al pobre, rico soy Diga al ciego, puedo ver lo que Dios ha hecho en mí. Oh sana, oh sana, al Cordero de Dios. Oh sana, oh sana, Jesús murió, pero resucitó. ¡Suscríbete al canal!